Música Sueva tiene dos unidades de las cuales se hace un aprovechamiento algo diferente. Una de las dos está conectada directamente a planta Santa Rosa y entrega toda su energía para el proceso de molienda en la planta y la otra se entrega al sistema interconectado nacional para que de alguna forma llegue a las demás operaciones de CEMEX por medio del sistema interconectado. Este punto en el que estamos a 2300 de altura es donde tomamos agua, unos 3.2 metros cúbicos por segundo y al darle una ruta más fácil que la cuenca misma del río, turbinándola en la casa de máquinas logramos extraer esa energía cinética extra antes de volverla al río. Esa energía cinética se transforma en eléctrica por medio de un generador y se transmite a través de una línea de transmisión. CEMEX tiene unos lineamientos ambientales y una preocupación por la eficiencia energética. Y pues una planta generadora renovable del tipo de energía renovable que es la generación hidrófilo de agua, pues aporta a reducir la huella de carbono de la planta y en general de todas las operaciones del país. Hay una necesidad de tener unas políticas, unos lineamientos ambientales orientados específicamente a proteger las cuencas. En el caso de la operación a filo de agua de Sueva, una de las medidas que tenemos es, por ejemplo, el mantenimiento de los canales de conducciones de aguas y demás sistemas hídricos para evitar que hayan deslizamientos hacia la cuenca, está el hecho de mantener caudales ecológicos para asegurar que aún en época de estido el río siempre tenga suficiente agua para sostener la vida y, por supuesto, controlar en las áreas propiedades CEMEX y de nuestro manejo, la tala de árboles, el uso indebido de los recursos medioambiental. El trabajo medioambiental. El trabajo medioambiental de nuestra planta se basa en los lineamientos que tenemos establecidos en el plan de manejo ambiental. De acuerdo a ello, pues, tenemos varios programas, como lo son el manejo de la calidad del aire, el manejo de la calidad del agua, los residuos sólidos, el tema de la recolección de basuras, el tema de generación de residuos peligrosos. Siguiendo, pues, con las fichas también tenemos el tema de estabilidad de laderas, también manejamos la parte de conservación de bosques en toda el área de la cuenca y el área de influencia del proyecto y ya, pues, otros temas de primera mano que son el tema de compensación social y, digamos que la integración con la comunidad. Nosotros tuvimos la iniciativa desde el primer momento en que presentamos el plan en desarrollar estrategias para recuperar y, digamos que mejorar las condiciones de nuestra ronda hídrica. Debido a que, pues, nuestra, digamos que nuestro principal objetivo en esta, en la planta de Sueva es transformar energía potencial del agua, pues, decidimos que es una buena idea y una buena iniciativa, pues, cuidar de este recurso. Entonces, ¿cómo lo cuidamos? A través de la reforestación de las rondas hídricas donde anteriormente se usaban zonas para pastoreo, ¿cierto? Entonces, la empresa, a través del tiempo, ha adquirido unos predios para recuperación de esta ronda hídrica. Acá en este momento aproximadamente tenemos 12 hectáreas para reforestar dentro de lo que ya hemos venido implementando desde 2015. El 75% de las personas del país reciben de su agua potable indirectamente de los páramos que existen en el país, no solo de este, sino de todos los que hay. Se necesitan unas condiciones de disponibilidad del recurso hídrico, de caídas de aguas suficientes en la naturaleza, es decir, se necesitan lluvias y se necesitan montañas, y esto es una característica muy particular de Colombia. Es una rareza que nosotros tenemos, de la que podemos gozar y de la que se puede obtener energía limpia como en casi ninguna otra parte del mundo es posible. Gracias.